Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más. Estamos en vivo y en directo desde YouNow en La Chisma. Esto luego va a estar en diferido por nuestros otros canales. Veo que la aplicación no está soportando, veo que se está lagueando, veo que está pasándole a ella misma. Gracias a Dios, creo que por lo menos la grabación que se va a ver en YouTube sí está quedando chévere, sí está quedando buena. Y nada, es lunes, un inicio de semana. Gracias por estar, los quiero, los amo. Recuerden dejar mucho amor, mucho apoyo. Dejen su bonito like, comenten, suscríbanse, compartan, hagan de todo. Y bueno, vamos a comenzar con algunas noticias buenas, algunas noticias relevantes. Primero, lo primero, lo primero, sabe que siempre empiezo suavecito. Quiero señores recomendarles, si no lo están viendo, el Secret Celebrity Drag Race. Señores, esta semana, el viernes que pasó, fue el tercer episodio. La competencia está súper épica. Muy buen primer episodio, el segundo, el tercero. Están buenísimos, están súper chulos. Muy buena producción. Las canciones que escogen, cómo montan los props en el escenario, los bailarines, coreografías, los maquillajes de las perras. De verdad que está súper icónico. No se lo pueden perder todos los viernes a las 8 de la noche por BH1. También los domingos por TV Azteca empezó el Masterchef México de las celebridades. No se lo pueden perder. A su tía la Pepe le está yendo de maravilla. Para toda la gente que la ama y la quiere, pues deben estar ahí súper felices porque le está yendo muy bien a la Pepe. Y entonces recuerden que de hecho creo que hoy salió ya la noticia oficial, según tengo entendido, de que la cuarta temporada de UK comienza el 17 de septiembre. Estoy bien, estoy mal. Es un chisme. ¿Qué tan verídico es eso? Pero creo que me han dicho que la cuarta temporada de UK va a romper el 17 de septiembre, según lo que me han contado. Ayúdeme el chat, por favor, si está bien, si está mal. Pero creo que eso fue lo que pude ver. Quiero también aprovechar rápidamente para hablar de un poquitito de los MTV anoche, señores. Yo la verdad no vi la gala en vivo. Vi muchas cositas por diferido. Vi muchas cositas por diferido. La verdad me sorprendió, como no me sorprendía en años, el dineral que se gastó en TV este año para el Video Music Awards. El escenario estuvo súper épico, caballeros, literal. Creo que habían como tres escenarios. Había uno aquí, uno en el medio, otro para acá. La cosa tipo triángulo. Ya por ahí decían que si los Illuminati, pero lo que yo pude ver es que no es Illuminati, sino es que como Doritos fue uno de los sponsors, pidieron que el escenario se hiciera en tipo de triángulo porque es la forma que le dan a los Doritos. Pero señores, de verdad, qué derroche de tecnología. Yo de verdad no entiendo cómo pudieron sacarle tanto la madre a Nicki Minaj. Casi siempre, cuando tú vas al MTV, haces una cosa y luego te liberan y tú sigues con tu vida. Pero a Nicki no le dieron una tarea ni dos, sino tres. Primeramente, creo que hostió toda la gala. Fue la host del año. Encima de eso, le tocó hacer su primera presentación, que fue de 10 minutos. Y después de eso, recibió el Bangor Award por el ícono. Merecidísimo. Yo de verdad que estoy muy feliz de que Nicki ya tenga su número uno finalmente después de tanto tiempo. Y de verdad que muy feliz por Nicki. Creo de que el look que tuvo, al menos en la presentación y en la presentación del discurso, aceptando el premio, no fue de mis favoritos de ella. Ella se veía rara, se veía como que no era un buen look, no le ayudaba. Pero bueno, estuve utilizando creo que otros durante la noche. Ya luego por ahí sí trajo uno que era tipo un vestido que mostraba mucha piel. No sé si fue ella la que se lo puso, Doja Cat, pero sé que alguien se lo puso. Creo que fue Nicki, espectacular. Las presentaciones, muchas de gente que yo la verdad con el perdón no conozco. Pero de los que conozco, obviamente la de Nicki me siento que fue muy buena. Me gustó mucho también la de Liso. Me encantó también la presentación de Anita. Creo que prácticamente fue de las mejores. Lo único que sí me molestó de Anita es que literal estaba haciendo playback. No estaba cantando, pero ni siquiera iba a la par con la canción. Yo siento que era por el nervio, por el peso que traía encima. Porque creo que era la primera vez que una brasileña se presentaba en el premio. Y creo que además ella también fue la primera brasileña en ganar. O al menos eso fue lo que dio a entender. Quizás traía mucho nervio. Pero sí vi que literal hubo momentos en los que no iba ella a la par. El sonido iba por un lado y ella estaba como que por otro planeta. Pero bailó icónico, aquellas nalgonas, aquel cuerpazo, bella, hermosa la mujer. De verdad que espectacular. Había muchísima gente nominada. Creo que casi todo mundo al final se terminó llevando su premio. La ganó la Taylor Swift, como siempre. Ganó también Doja Cat. Ganó Lil Nas, ganó Dove Cameron. Taylor de hecho aprovechó y anunció que en octubre va a sacar un nuevo disco. A mí me gusta mucho su música. So me lo quiero disfrutar. Las Blackpink icónica. El de Bad Bunny buenísimo. Que ha hecho mucho escándalo. Porque le dio un beso a una chica y a un chico. Besó a sus bailarines. Pero primero besó a la mujer y luego al hombre. Y se armó el escándalo. Trataron como que de quitar la cámara en el momento que está besando al hombre. Pero igual se llegó a ver que sí le dio su perro beso. Tú sabes, reviviendo como que la escena lésbica de Britney, Madonna y Christina. Y entonces Bad Bunny creo que también ganó. De hecho rompió historia. Porque más allá de que cantó en español. Creo que también estaba nominado en esta categoría que ganó. Era una que creo que nunca antes un hispano había ganado. Y encima de eso, el discurso de agradecimiento lo dio totalmente en español. Sí estuve viendo como que varias personas mencionaron. Incluso en medios de prensa. Como que el Bad Bunny rompió muchos récords. Que ganó un premio que nunca había ganado un hispano. Que es el primero que da un discurso de aceptación en español. Más el brete del beso. Más todo lo que ha habido. También pudimos ver Fergie por ahí reapareció. Porque acuérdense que esta canción que ha hecho este niño. Bien popular en el año. Es utilizando toda la música de la canción de Glamorous de Fergie. O sea, parece que dijeron vamos a revivir a Fergie. Y que venga a que haga como que un dueto con el chico. Porque es que si la canción del chico. Toda la música literal que utiliza. Es de la canción Glamorous de Fergie. Como otra chica por ahí. Que ahora no recuerdo bien como se llama. Si Tattoo o Toto o Como. Que la de ella pues es igual utilizando toda la música de un tema icónico de Mariah Carey. En general el premio estuvo interesante. Creo que ha sido de los mejorcitos. De los últimos años. Pero igual se quedó como que un poco en deuda. No fue malo. Pero tampoco fue como que el evento del año. Pero eso sí. En cuanto a escenario. Mi amor. Se la votaron. Se la votaron. Ahí se vio que hubo dinero gordo. De por medio de derrochado. Alguien me estaba también contando hoy. De que Britney hizo pues creo que fue como una publicación al parecer en YouTube. Donde publica un audio de alrededor de unos 20 minutos. Hablando de la del conservatorship. Obviamente ustedes dirán. Bueno ya a estas alturas que no sabemos del conservatorship. Pero bueno siempre sorprende. Creo que por ahí me contaron que terminó bajando el material. Pero aún así mucha gente lo llegó a descargar. Ya incluso hay comentaristas en YouTube hablando del tema. Lo que sí me llamó la atención es que supuestamente dicen. Que en parte del material. Ella dice en un momento como que su papá. Tuvo un amorío en todo este tiempo. Y casi que el dinero que le robó. Estaba planeando utilizarlo como para salir huyendo con la mujer. Y empezar una vida nueva. En fin. Vamos a tener que ahondar más en ese tema. Porque quiero tocarlo más a fondo en un próximo programa. Pero más o menos eso es un poquito de lo que anda por ahí. Señores Shakira. Yo creo que ahora sí es inevitable. Ya esto sí no se esconde. El Piqué definitivamente le ha sido infiel. Creo que están separados. Cada cual viviendo por su lado. Mucha gente dice por ahí que Shakira que se alegre. Porque al final. El Piqué nunca fue lo suficientemente bueno para ella. La gente acusa de que Piqué en realidad nunca la valoró. Nunca la quiso. De hecho se ha viralizado mucho hace poco un video. Pero de un partido o algo así. No sé. De él como que se le están celebrando por algo a Piqué. O lo están saludando o algo así. Y la gente se vuelve como loca. Y Shakira lo va a abrazar. Y lo va a besar. Y él casi es como que la evita. Y es como que a ella le duele. Y se le empiezan a salir las lágrimas. Qué culero. Porque al final si tú lo miras bien. El hombre no está tan guapo. Dicen que tiene perra anaconda. Que tiene un brazo gitano entre las piernas. Pero al final tampoco es la gran cosa. Pero además. Sin hacer aquí ningún tipo de bullying. Ustedes han visto. Por lo que muy patán. Hijo de su madre. Ustedes han visto por lo que cambió a Shakira. O sea. La chipa está joven. Sangre fresca. A lo mejor le está guardando el link todavía. A Piqué para que le parte el. Rubiesita y tal. Pero mi amor. Mi amor. Ella no se puede parar al lado de mi Chaki Chaki. Y ni modo. Pero bueno. En otra orden de información. La salud mental yo creo que definitivamente. Es la primera causa de la comunidad drag. Literal. Aunque empiezo siendo lo tipo una broma. Aunque es un tema muy serio. Pero el punto que quiero llegar. Es que últimamente mucha gente ha salido. Señores. Con cada historias. Que si son muy tristes. Y esto si es serio. Hace un tiempo estuvimos hablando. Del tema de Alexis 3 XL. Con todo esto. Que habló abiertamente. De cómo le golpea de duro la depresión. Al punto de que ha tenido. Tú sabes. Como que. Pensamientos. Ustedes saben de qué tipo. Vamos a tratar de que dure la monetización. Para cuando esto llegue a YouTube. Aquí podemos decir lo que querramos. Aquí esto no hay filtro. Pero igual hay que cuidar lo que venga atrás. Para el diferido. Pero si fue muy fuerte. Si me llegó lo que lo que dijo. Hace poquito Rudy Reyes. También estuvo compartiendo un poco. De que igual. Andaba súper bien bajoneada. Yo pues bueno. Soy la prueba viva. Creo que lidero. La marcha. Que yo. Tenemos a Rebel Moore. Pobrecita. Que yo creo que es una de las personas. Con la que yo más me he identificado. Con el tema de Rebel. Lo que más me causa risa. Y me hace identificarme. Tanto. 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 Es porque yo por mucho tiempo. Hacía. Lo mismo que ella hace. Sobre todo lo que pudimos ver. En la más draga. Cuando literal ella. Se está tomando el pulso. En el cuello. Porque al parecer. Por el ataque de pánico. Se le había disparado. Una taquicardia. Y yo vi eso. Y me identifique tanto. Porque yo lo hice. Por tanto tiempo. De cuando me pasaba lo mismo. Y es que. Apenas empezaba el ataque de pánico. Y el corazón se me disparaba. Eso era lo primero que yo iba a hacer. Andaba así. Tocándome. Y la vi. Y me identifique tanto. Porque me recordó tanto. Los años de años. Que tuve. Esa manía. Y de verdad. Que es increíble. Si te bajonea duro. Yo no sé. Si es a lo mejor. Que uno nunca está. Como que completamente feliz. O vemos el drag. Como un escape. A una vida dura. A un pasado turbio. Pero mucha gente. En la comunidad. De verdad. Que la pasa cañón. Y no en la mejor. O sea. En la mejor descripción. De la palabra. Pueden ver el caso. De stupid drag. Que viene luchando. Con sus demonios. Hace tanto tiempo. Sé que en estos días. Mucha más gente. También ha estado hablando. Al respecto. Mi amiga. Mi hermana. Lana. Que la amo. Que la quiero. Anda también. En estos días. Pues con un problemote. Bastante grande. Anda de duelo. Yo conocí. De verdad. Alana. En Ciudad de México. Y les puedo decir. Que es un ser humano. Único. Espectacular. Para mí. La verdadera reina. Dueña. Y señora de la moda. Es. Que les puedo decir. Tienen que conocerla. Para vivir la experiencia. De verdad. Que es de esa gente. Que ya casi. Ya tú ni ves. Y para ella. Todo nuestro amor. Y todo nuestro apoyo. Así como para cualquier. Compañera. Allá afuera. Que puede estar pasando. Un mal momento. Y que pueda estar. De verdad. Casi como que. Sufriendo por enfermedades. O por cualquier tipo. De trastorno. De tipo. Psicológico. Psiquiátrico. Salud mental. En general. Y bueno. También. Quería contarles. Que. Hubo mucha presencia. Drag. En los MTV. Estuvo Peppermint. Estuvo Money Exchange. Creo que fueron. Como el que les. Encargaron hacer. Al menos. Por la parte de. De. VH1. Y de Paramount. Y de Wild Presents. Y toda esta familia. Fue como que. Las mandaron a hacer. Creo que la alfombra roja. No creo que fueron. Las únicas. Pero fueron. De las principales. Que estuvieron llevando. La alfombra rosada. En este caso. Que creo que es la que hace. En TV. De los premios. Dicen que también. Fue Carrie Colby. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Por otra parte. La bomba. De la bomba. De la bomba. De que va la bomba. Les voy a contar. Pero por que no va a ser. La bomba. De la bomba. De la bomba. Porque lamentablemente. Sigo en visto. No me han acabado. De responder. Antes de pasar a la bomba. Ha estado por todas. Las páginas. De contenido. LGBT. Que Valentina. Y Ricky Liz. Van a estar. No sé si será. En el próximo programa. O en esta temporada. De Pinky Promise. Con Carlita 10. Pero ahí va a estar Ricky. Ahí va a estar Valentina. No puedo esperar. Que salga el programa. Para ver que sucede. Quiero escuchar. Que tan fluida. Esta Valentina. Lo mejor en el último año. La perra. Ha superado mucho. Y ha mejorado mucho. En su español. So más que nada. Quiero ver el programa. Cuando salga. Para ver a Valentina. Como fluye. Vamos a ver. Que dice Ricky. Una. Porque apenas. A lo mejor. Va a poder hablar. Y la otra. Porque va a hablar demasiado. Pero las dos. Van a estar de invitadas. En el Pinky Promise. De Carlita 10. En su canal. De YouTube. Inclusive. Te amamos Carlite. Y nada. Entonces. Pasando a la bomba. De la bomba. De la bomba. Yo no sé si ustedes se recordarán. Que en estos últimos días. Que estuvimos hablando tanto. Y contando de tanto. Que ha provocado un escándalo mediático. El internet se vino abajo. Una de las cosas. Que si ustedes recuerdan. Yo hablé. Es de que ya había. Le venbe. Le venbe. La bomba. Le venbe. Es que señores. Se acuerdan. Cuando les comenté. De que me habían dicho. Que hasta allá. Casi que había. Supuestamente. Una preselección. Del cast. De Drag Race México. Bueno. Resulta que me ha llegado. Una fuente. Que vio mi programa. Vio mi chisma. Y se acercó. Y esa persona. Me asegura. De que esa preselección. No es. Un sueño. Una mentira. O que no existe. Literal. Me ha dicho. Que es mucha verdad. De que ya se le han acercado. A un gran número de personas. Que efectivamente. Tal como yo lo dije. La primera temporada. Y esto si se los estoy confirmando. Va a ser. Directamente. Con personas. Con las que ya. Han hablado. Y ya saben. Para lo que están. Si se va a dejar. Un que otro espacio. Para gente X. Que haya audicionado. Pero. El 90% del cast. Es un cast. Ya. Prelección. Preseleccionado. Gente que ya. Se le ha hablado. Se le han acercado. Le han dicho. Tú. 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 Ojo. El casting. Si tuvieron que hacerlo. Todos. El casting. Si lo tuvieron que mandar. Pero aún así. Ya tienen un pie adentro. El casting. Fue como para cumplir. Con Wow Presents. Porque lo que me cuentan. Es que Wow Presents. No le molesta mucho. Que tú tengas. A alguien. Que quieras tener a huevo. En el programa. Que ya eso es decisión. Tuya. Como producción. En tu franquicia. Pero sea como sea. La persona. Aún así. Por obligación. Y por contrato. Tiene que enviar. Su cinta de audición. Pero si tienen un 90. Fácil. Un 90. Adentro ya. De la competencia. Y lo que no me han confirmado. Que todavía sigo en visto. Espero que sea. Que mi fuente está ocupada. Y no ha podido volverme a conversar. Pero que eso iba a ser. La bomba de la bomba de la bomba. Es que literal. Esa persona. Me juró. Que al menos. Ya cinco nombres. Me puede dar. De gente que ya está adentro. Y me los prometió. Te voy a dar. Seguro. Cinco nombres. Para que lo compartas. Con tu audiencia. De gente que ya están adentro. De gente que ya está en chinga. De gente que ya está allá. Buscando el dinero. De gente que está allá. Viendo a ver. Que inventa. Preparando tela. Piedra. Economía. Y entonces. Es lo que estamos esperando. Por eso es que yo estuve tratando. De aplazar tanto. Para ver si me daba tiempo. A poder decir. Los dichosos nombres. Pero apenas los tenga en mi mano. Van para ustedes. Y si me dijo. Y si me hace quedar como estúpida. Le quemo la vida. Pero bueno. Espero que no. De cinco personas. Señores. Que si están ya. En la competencia. Mucha gente anda diciendo por ahí. Que peque. Porque vieron que si un video. De la burrita. Y que. Dicen que la que ya firmó el contrato. Y pe que se queda como que tiesa. Pero en realidad. Yo siento que una como dragas. Muchas veces va live. Va en vivo. Y se arma como que este tipo de bufe. Y si dice. Tú sabes. Como yo con la quinta ola. Que todo el mundo me decía. Porque sabemos que eres secreta. Y yo me reía. Me burlaba así a una mueca. Y yo no era secreta ni de mi casa. Yo no era secreta ni de mi núcleo familiar. Yo no era secreta ni de Oficoda. Pero uno le seguía el mame. Tú me entiendes. Entonces. No estoy diciendo que no. Pe que es un artista. Muy. Completa. De las más que hay en México. Pero. Quizás si hay un contrato. O quizás fue. Tú sabes. Un chisme. Un bufe. Una gozadera privada. ¿No? Lo cierto es que sí. Después de eso. Aquel live se vino abajo. Y no supimos más nada. Pero de que. Si es que es eso. Pues aquí. Ya somos Team Peque. Hashtag Team Peque. Porque literal es muy buena. Creo que la señora diseña. Peina. Baila. Es perra. Fue hasta payasa cuando era adolescente. Eso tiene. Ese poder de saber cómo enganchar al público. Y tiene una imagen muy limpia. Es un excelente draga. Y de verdad. A mí se me gustaría verla. En una competencia de. De este tipo. De esta índole. Pero bueno. Señores. Y nada. Pues literal no nos habíamos vuelto a ver. Desde el día que se armó todo. La locura. Y explotó todo. Como ustedes saben. Y ya pues se veía venir. Mucha gente lo cree. Mucha gente como siempre me da por loca. Me da por senil. Están pidiendo de que venga a recogerme la ambulancia del loquero. Y me lleven con camisa de fuerza. No importa. Cada cual tiene derecho a réplica. Y a pensar lo que quiera. A creer o no creer. Aquí no se está obligando a nadie. La noticia estaba. Se comunicó. Se sacó. Se dio. Y pues. La que soporte. Hay mucha gente. Que ha estado portándose muy fea. En estos días. Por ahí están los secuaces de la Pelayo. Que no me deja. El palo en Twitter. Igual todas son unas cucarachas. A las cuales yo no les presto atención. Luego gente ya un poco más conocidas. Sé que en los Space. Cuando yo no estoy. La gente sube. Y dice horrores. Luego yo llego a los Space. Y la gente se calla. Me gustaría que de verdad. Pues tuvieran un poquitico más de huevitos. Entre las piernitas. Y me digan las cosas de frente. Cuando yo llego. Que no hablen de espaldas. Porque son así. Aprendan a ir de frente en esta vida. Y bueno. Mucha gente me dijo. No. Porque si Georgina te respondió. Que si esto. Que si lo otro. En primer lugar. Señores. A mí Georgina. Nunca me etiquetó. Nunca me arrobó. Ella hizo un post. Que todos ustedes me enviaron. Ahí ella literal. Pues en ningún momento. Menciona mi nombre. Mucha gente dice. Que me lo dedicó a mí. Me vale. Mientras no me mencione. No es conmigo. Desactivó los comentarios. No sé cuál es el miedo que tiene. Pero yo reitero señores. Y mantengo. La información. Y sigo formalmente. Acusándole de haber sido ella. Quizás no. La que lo regó. Pero sí. La que oyó todo. Y quizás le dijo a alguien. Y ese alguien le dijo a alguien. Y ese alguien le dijo a alguien. Al final. Es un secreto a voces. Lo que nadie lo había hecho público. Pero mucha gente ya lo tenía en su boca. Entonces. Nada. Vuelvo y repito. Yo la verdad. Quisiera que haya más honestidad en este mundo. Igual. Ella puede sacar un tuit. Diciendo. Si fui yo. Se desconstruye en cinco segundos. Y todo vuelve como si nada. A la normalidad. Por ahí estuvimos viendo. Otro arrastre grande que hubo en estos días. Y fue a Lauren. Creo que se llama. O Laurel. Es esta activista trans. Que ha participado muchas veces. En los espacios que se han hecho. No sé bien cómo es el pedo. La señora parece que el fin de semana salió. Bebió. Y se puso atómica. Se puso en modo turboprita. Creo que le fue para arriba a la Georgie. Le fue para arriba al Memo. Le fue para arriba a la Aurora. No sé quién más. ¿Qué le dijo? No sé. Pero de intenso tiene que haber sido. Que terminó pidiendo una disculpa por Twitter. Mi amiga personal. Paris Bambam. Se le fue a la yugular. Le dijo. Dijo de todo. A Amelia también le tiró. Y a deseos. Paris. Imagínate tú. Que se metan con deseos. Y que se metan con Amelia. Paris no estaba. Pero se metieron con Amelia. Se metieron con deseos. Y Paris llegó y le dijo. Mira. Y por ahí para allá le cantó las 40. La Laurel le dijo. Pero ¿por qué conmigo? Si yo no te he hecho nada. Y lo que le cayó a la Laurel. Fue el niagra en bicicleta. Yo la verdad. No conozco mucho. De qué va el contenido. De Laurel. No soy una persona. Que le sigue. O que mira. Lo que hace constantemente. Algo bueno. Tiene que haber hecho. Porque está hasta verificada. Si debe ser algún tipo. De personalidad. Pero lo que si vi. Lo que yo entendí. De todas estas riñas. Es como que la comunidad drag. Al menos la de CDMX. Parece que no se traga a la señora. Parece que no se la bajan. Es como un pedazo de pan. Tan viejo atorado. Marica. Pero bueno. Otra gente por ahí. Aseguran. De que Deseos. Ha confirmado. Que es cierto. Todo lo que estamos hablando. De la más draga. Recuerden que también. A Deseos. Le gusta jugar bastante. Ustedes saben. Como es la personalidad. De Deseos. Ustedes saben. Que ella es literal. Como una muñeca. Muy juguetona. Entonces yo no creo. Que Deseos. De verdad. Esté confirmando. Confirmando. Siento que es más. Como para montarse. Al tren del mame. Y. Y. En tipo chiste. Yo. Mucha gente dice. Ay. Ya Deseos. Lo confirmó. Yo no creo. Que Deseos. Lo esté confirmando. Yo creo. Que ella lo hizo. Como para montarse. En el tren del mame. Y la burlita. Y la risita. Y ustedes saben. Como son ellas. De chivadora. Y de jodera. Entonces no. No creo. Que lo esté diciendo. Como que en serio. Aunque ojo. Porque a veces. En broma. Se dicen las mejores. Y las más grandes. Verdades. A poco. Si mami. De hecho. Tienen que ver. El canal de Deseos. En YouTube. Es espectacular. Yo. Amo. 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 Acabo de subir un video. Comiendo en algunos lugares. De la zona rosa. Mi amor. Contenido de oro. Adoro. Lo que más me gusta. Es que le cayó. Su perro. Aguacero. Le cayó. Su perro. Chubarrón. Y aún así. Mi amor. Ella seguía grabando. Haciendo contenido. En su mejor traje rosa. El pelucón icónico. Compró una sombrilla. Por la calle. Me encantó. Bueno. Continuamos. Para no demorar tanto. Porque ya por lo que veo. Esto se está cayendo. Algo está sucediendo. Señores. Vamos con lo más fuerte. Déjame hidratarme. Porque esta rastrada. Viene con deseos. Y no precisamente. Ok. Cuando Naughty Drag sube. Mi video. Mucha gente comentó. A favor. En contra. Whatever. Pero. Como ustedes pudieron ver. a Bies Hu. La reina de la tercera temporada. De la más draga. Comenta. Cuanta creatividad. Ya tú sabes. Que es para bufe. Que es para burla. Que es para que loca. La señora. La señora ya que le ingresen. Esta mujer. Cada día ya. No sabe que hacer. Para tragar. Tú sabes. No. O sea. No hay que entender. Estudiar. Filosóficamente. La palabra. Ironía. Para darse cuenta. Que ya lo que estaba. Era. Tomándome por estúpida. Resulta que. Yo le contesto. Ya que viene esto. Preciosa. Que viene el comentario. Preciosa. Y si estaba. Muy brava. Porque la verdad. En ese momento. Casualmente estaba. En radio bichotas. Y si me ataqué. Si de verdad. Le disparé fuerte. Le disparé con todo. Y más que nada. Viene de la parte. Porque. Mi pedo. No es tan fuerte con ella. Sino como con las ratas. A su alrededor. Dígase. La chofer de aviés. No sé cómo se llama. El jabalí ese. Ella sabe quién es. El chofer de aviés. Porque es para lo único que aviés la tiene. Para que la maneje por Guadalajara. Está el jabalí. Chofer de aviés. Está el rucurrucurrún. El editor ese pendeje. Está la ladrona varo. Y un poquito más. De gente. Que conforme a este séquito. Yo no sé si ella los manda. O yo no sé si ellos lo hacen por voluntad propia. Pero es que a cada rato me traen de la greña. Entonces llega un punto en el que uno se cansa. Primero vamos al pasado. De todo esto. Y luego vamos a la actualidad. Voy a hacer cronológicamente. Cronológicamente les voy a hacer todo. Temporada 2 de la más draga. Génesis ya era seguidora vieja mía. Y me dice. Vas a quedar tiesa. Sale un programa en el que voy a estar. No lo puedes dejar de ver. Ah que se yo. Resulta que era la más draga. Yo imagínate feliz. De saber que una seguidora mía. Que veía mi contenido. Iba a estar compitiendo en este programa. Veo que está en dúo. Que entra con la gala. Yo todo el tiempo Tintín. Re rabidúo. Re rabidúo. De ahí conozco a Bies. Porque a Bies le hizo casi todo o todo. A ellas para la competencia. Así comienza la amistad. Una amistad muy buena. Muy buena. Muy buena. Tanto con a Bies. Como con Gala. Como con Génesis. Luego pues llega la tercera temporada. Para la tercera temporada. En ese tiempo. Creo que ya Gala. Era la reina coronada. De la toma mi dinerita. Yo con mucho amor para Gala. La felicité. Le eché muchas porras. Yo era de verdad. Una persona que tenía una relación. Muy buena con Gala Varo. Como mismo la tenía con Génesis. Como mismo la tenía con a Bies. Gala gana la dinerita. Todo de puro amor. Todo de espectacular. Llega la tercera temporada de la más draga. A Bies gana. En todo ese tiempo. Pues nosotros fuimos compañeras. Tuvimos una relación muy buena. Muy bonita. Muy amena. Muy agradable. El último día que yo supe de a Bies. Que es como siempre. Se los he comentado ya en varias ocasiones. Fue literal el día en el que iban a ver la final. Ese fue el último día que yo vi. De hecho lo último que tuve de ella. Fue una foto en su cuarto. Donde ella me envía el vestuario que iba a utilizar esa noche. Más nunca supe de ella. Ella gana. La anuncian como ganadora esa noche. En todos sus reinados. Yo más nunca volví a saber de ella. Sigue pasando el tiempo. Empezamos Genesis y yo. A hacer revisiones de la más draga juntas. Y entonces comienzan los problemas. Ya se hace entonces literal como que esta separación. Cuando se rompe el rabidúo. Y literal digamos que de cierta manera Genesis queda conmigo. Gala queda con aviés. Y ahí están. Tú sabes. Cada cual en su pedo. Cada cual por su parte. Pasa el tiempo. Comienzan entonces los ataques incesantes. Contra Genesis. Todos los buffes. Todo lo que ustedes saben que pasó. Estamos en pandemia. Todo cerrado. Hacían contenido ellas para YouTube en vivo. Mientras grababan en lugares donde literal no tenían el permiso. Para hacerlo. Que si llegaba la policía. Se las llevaba todas presas. Ahí fue la vez que arrastraron bien feo a mi hermana Genesis. Yo salgo. La defiendo. Y tuve que arrastrarme a todas. Me arrastré a la Guajardo. A la Madame. A la Gala. A la Vies. Me arrastré a la Winter. El público también las arrastró bien feo. Porque si se dieron cuenta de lo mal. Que habían hecho. Al expresarse en la manera que lo hicieron de Genesis. Luego entonces se viene el video de Gala. Queriendo tirar abajo a Genesis. A los días. Genesis les responde. Y así ha estado constantemente esta guerra. Al punto que de una amistad. Gala y yo. Digamos que hemos terminado como enemigas. Por llamarle así. Entonces. Llego yo. A México. Me. Estoy hablando con a Vies. Tratando de recuperar la amistad que algún día hubo. Ella entonces me cuenta. Y me dice. Porque. La razón por la que quizás tú piensas. O por la que yo no me llevo muy bien con Genesis. Es porque cuando yo quedé en la tercera temporada. Yo pedí ayuda. Y ella fue la única persona que en Guadalajara por mí. No movió ni un dedo. Yo no sé qué tanto será verdad. O al menos no sé. Si en ese sentido de lo que fue preparar. Todo lo de a Vies para la amistad. Eso será verdad. Quizás es verdad que no le pudo ayudar. En preparar sus cosas para la tercera temporada. Pero en otras cosas. Si sé que si le ha ayudado. Desde buscarle un techo. Una casa. Donde vivir. Y eso lo sabe todo mundo. No es un secreto. Entonces. Tenemos constantemente. Siempre estas broncas. Con todo ese equipo. Que no lo superan. Que no. Son gente que de verdad. Yo no entiendo ya cuál es el pedo que tienen. Luego en ese mismo viaje de México. Incluso a bien menos reconoce. Que sí. Que la razón por la que el último día. Que yo supe de ella. Que fue el día de su coronación. Fue porque sí. Bruno y Carlos. Le habían prohibido terminantemente. Que de ninguna manera. Se relacionara conmigo. Que la traían bien de la greña. Que la vivían regañando. Que la vivían humillando. Que le hacían horrores. Por tener una supuesta relación conmigo. Porque ellos pensaban. Creían. De que todo lo que yo sabía. Es porque ella me lo contaba. Entonces. Luego yo llego a Guadalajara. Yo disfruté mucho Guadalajara. Salí por doquier. Me encontré a vieja en Guadalajara. Nos saludamos. Nos besamos. Nos abrazamos. Tuvimos una relación muy cordial. Gala estaba allí. El jabalicho Fer estaba allí. Había mucha gente allí. Era una competencia. Donde de hecho ganó una hija mía. En la competencia. Yo me la pasé divino. Yo me levantaba. Gritaba. Aplaudía. La burrita burrona. Que estaba haciendo el hosting con Madison. Me saludó. Me mencionó. Pidió un aplauso para mí. Todo el mundo muy amable. Aplaudiendo. Saludando. La gente muy bonita. Aclaro esto para que sepan cómo fue mi participación durante la noche. Para desmentir al señor Jabalí. Que dice que yo estuve la noche entera mirando para abajo con el teléfono en la mano. No mientas mami. Yo estuve muy participativa en toda la velada. De hecho quiero agradecerle a el señor que preparó todo el evento. Porque es de hecho el esposo de Madison. Él yo llegué. Me saludó. Se portó muy bien. Nos dio la mesa. Nos invitó a unos tragos. Cortesía de la casa. Se presentó. Me dijo. Hola. ¿Cómo estás Anika? Mucho gusto. Yo soy el esposo de Madison. Todo bien señores. Vuelvo y te repito. Me trataron de maravilla. El Jabalí Asqueroso. Chófer de Avies. Era jurado. No sé cómo la ponen de jurado. Porque la señora literal. No es mentira mía. Andaba con una peluca chueca mal puesta. Que se le veía todo su pelo. Las esponjas súper mal ubicadas. Aquel cuerpo daba perro asco. Unas medias rotas. La señora estaba dando pena. Bueno es que de hecho gran parte del jurado daba pena. Porque luego hubo otra del jurado que subió al escenario. Y aquello fue vergonzoso también. Una tala ahí que según dicen que es bien problemática. Yo no la conozco. No sé a la señora. Solo sé que su show también fue vergonzoso. Digamos que lo único que había en esa mesa sentado. Con tres dedos de frente. Era la bies. De ahí en fuera por gusto. Estaba ahí la mesa. Gala estaba por acá. De hombre. De hecho nadie la reconocía. Yo la estaba mirando de frente. Haciendo contacto con ella. Ella cuando le convenía me miraba. Cuando no ni me miraba. De hecho yo fui la que supe que era Gala. Porque nadie más sabía que era Gala. Porque estaba tan destruida. No sé si es del alcohol. De las... Yo no sé qué pedo trae la señora. Pero la señora estaba tan demacrada. Que ni Génesis. Que fue por años su compañera. La reconocía. Y yo fui la que les dije a todo el mundo en mi mesa. Mírenla. Allí está. Allí está. Mírenla allí. Y hasta Génesis me decía que no. Que no era ella. Y yo niña. Es ella. Es Gala. Mira. Me decía. Y yo así de frente. Para que el jabalí no siga diciendo. Que yo estuve todo el tiempo con la cabeza para abajo en el teléfono. No mami. Y bailé. Y gocé. Y fui al baño. Y fui a la barra. Yo hice lo que me dio la gana. Fui al escenario. Dejé propina. Entonces. Nadie reconoce a la gala. Yo sí la reconozco. Y soy quien comparto en la mesa. Mírenla allí. Es verdad señores. Yo entiendo por qué no la puedan haber reconocido. Porque repito. La señora estaba tan demacrada. Que al punto que yo dije. Dios mío. No quiero hablar. Literal sin saber. Pero a mí se me hace que esa destrucción. Hashtag. Igual a. Pero de la fuerte. Porque señores. Estaba. Que era un cadáver andante. Luego. Estando ahí en la mesa. Llega una mesa justo detrás de la mía. Y ahí estaba. La Home TV. La Madame. Estaba la Enchanté. Estaba la Winter. Literal. Mesa con mesa. Pegados ahí. Y todo el mundo estaba gozando. Pasándola bien. Nadie se metía con nadie. Conviviendo. Dentro del evento. La Home TV fue. Creo que saludó a Genesis. Genesis. Luego llega a Gala. Que ahí es cuando yo estaba en el celular. En ese momento. Llega a Gala. Con la Genesis del brazo. Se la lleva para afuera. Que sea saludarla. Que sea conversar. Entonces. ¿Para qué el jabalí inventa y miente tanto? Y encima de eso. Me sigue atacando en Twitter. Y es tan. No quiero de verdad irme con lenguaje fuerte. Para que YouTube no me haga la gatada. Pero es tan. Tú sabes. Que no sé si fue. O que me bloqueó. O que me silenció. Pero no me dejaba contestarle. Porque ella sabía que estaba quedando como una mentirosa. Aún así. Johan. Que lo acusaron de ser una cuenta mía falsa. Fue y le cantó las 40. Y le mandaba recados de mi parte. Porque la señora. Lo que estaba era pasándole ella misma. No voy a decir su nombre. No lo quiero decir. Creo que me lo sé. O medio que me lo sé. Pero no lo voy a decir. Porque no le voy a dar sus 5 minutos de fama. Voy a decir lo cerda que es. Pero no voy a decir su nombre. Entonces. Al final del día. El punto es. Que eso fue todo lo que sucedió. Esa noche. En Guadalajara. Y vuelvo. Y les repito. Yo fui la persona más participativa. En toda aquella competencia. En toda aquella reunión. En aquel pageant. O como le llamen. No crean lo que la señora miente. Diciendo. Que estuve todo el tiempo con la cabeza abajo. En el teléfono. Yo a ella. Yo no la conocía. Yo no sabía quién era ella. Yo la vi entrar. Con su cuerpo mal puesto. Para la otra mami. Cuando tú vayas a ser jurado. En una competencia. Llega a la altura. Porque un jurado. Si es jurado. Es porque le avala. Un pasado. Una carrera. Un currículum. Para estar ocupando ese puesto de jurado. Yo no sé de verdad. Quién se le ocurrió ponerte a ti de jurado. Porque usted daba asco señora. Usted daba pena. Yo no sé quién era ella. Yo no la conocía. A las horas. Es que Génesis. Es la que viene. Y me dice. Ay tú sabes quién es esa. Digo yo. ¿Quién? Dice. Una de las que te arrastró. Y no se cansó de hablar horrores de ti. Cuando la cancelada que te dieron. Por lo del 8 de marzo. O sea. Que oye ya tú. Desde cuando esa niña trae un problema personal conmigo. Desde el arrastre del 8 de marzo. Y ella venía atacándome. Y yo no sé ni quién verga es. Yo ni la. Yo ni sabía. Entonces. En Guadalajara se sigue haciendo la cómica conmigo. Y así vive. Constantemente. Y ahora. Volvió a hacer lo mismo. Ella no pierde la oportunidad. Cuando yo ni la ubico. ¿Quién la conoce? Ni en Guadalajara. Yo siento que la gente. La identifica por otra cosa. Que por ser la chofer de a 10. Creo que ahora la están metiendo en la competencia. Esa que empezaron. Que está fracasando horrible. Que no la ve ni la familia de ella. Porque la competencia está bien culera. La competencia de verdad para mí. Está flopeando horrible. Y creo que ahí salió la pendeja. ¿Entiende? ¿Entiendes? Que nadie la conoce. Porque por lo único que suena. Es por ser el Uber de a 10. Entonces mami. Relájate ya. Relájate ya. Relájate ya. Porque yo voy a volver a Guadalajara. Y voy a ir a tu casa. Y te voy a tocar la puerta. O sea. No voy por ti. Yo voy. Por mi hermana Genesis. Por ver a mis hijos. Por ver a Ricky. A Madison. A mucha gente. Que me dio mucho amor. Porque ninguna panzona. Soportó. La pendeja. Bienvenida que me hicieron en chico. Porque en chico me recibieron como una reina. Y lo sabe todo el mundo. Ahí estaba Madison. Estaba la burrita. Había mil dos gente. ¿Entiende? En Cabaret VIP me trataron súper hermoso. Que la única que puede haberle dicho. Algo a ellas. Del Cabaret VIP. Pues fue el Enchanté. Que era la que estaba allí. No había más nadie. Aún así la Enchanté anda tranquila. Hace rato no se me cruce en el camino. Mejor. Quizás aprendió. O a lo mejor abrió los ojos. Y se dio cuenta. De que al final. Yo no soy la c***. Son ellas. Entonces. El otro ron ron ron. Es otro ron ron. Es otro ron ron. Hijo de la c***. De su p***. Que yo no sé ni quién es. No tengo ni idea. Cómo luce físicamente. Y no me deja de vivir. Trayendo en chinga marica. No me deja ni vivir. Se ríe de mí. Cuando me tocan. En sus programas culeros. Que hacen. Aburridísimos. Con aquella música reiterativa. Que te vuelve loco. Es como estar presa. En Guantánamo ahí. Mientras te torturan. Como a los talibanes. Entonces va a Twitter. Y me ataca. Y cada vez que tiene un chance. Y yo digo. Y este p***. ¿Qué hace? Porque ni editar bien. Porque vaya. Las cochinadas. ¿Qué les hace a esta gente? ¿Para qué te cuento? Bueno. Ahí está la competencia. Que creo que él le está produciendo. Miren ese asco de competencia. La gente ni les está interesando. Yo no sé si ellas están buscando foco. Para hacer escándalo. Y que alguien vaya a ver. Su competencia puerca. Que están haciendo. Y entonces. Y ya pues de gala. ¿Qué más les voy a decir? ¿Qué más les voy a decir? Entonces. Yo les pido que se detengan. No sé si es verdad. Según me contaron. Habías borró el tweet. En el video. Donde dice. Cuánta creatividad. Dicen que lo borró. Yo no sé. Yo no lo he visto. Me he pasado todo el día trabajando. Pero yo lo último. Que les voy a decir. A las dos. A Aries. Y a su esclava blanca. De la gala varo. Es que. Ustedes pueden seguir. Sus campañas. Aries. Galas. Run run. El cerdo jabalí. Ustedes pueden seguir. Sus campañas. Pero les voy a mencionar. Todas las cosas. Que ustedes han hecho. Que yo nunca haría. Ni haré. Porque aunque ustedes. Desprestigien de mí. Yo sigo siendo una persona. Que me considero. Que tengo moral. Tengo ética. Y tengo educación. Yo nunca. 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 Voy a utilizar como ustedes. A la gente. Para obtener algo a cambio. Yo nunca. 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 Voy a demeritar. La gente. Como ustedes. Que literal. A diez. Vive. Exponiendo. Sin importarle a quién. Si ella puede exponer. A Galavaro. Dando asco. En Twitter. Vomitando. Borrachísima. En un video. Como no va. A tirar para adelante. Y exponer. A cualquier otra persona. Yo nunca. 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 Me voy a ir. Por toda la Guadalajara. Haciendo blackface. Para burlarnos indirectamente. De Génesis. Porque es negra. Porque la gala. Era la de la idea. Del blackface. Y a diez. Era quien hacía el blackface. Y no lo hizo una vez. Lo hizo varias veces. Con la idea. De burlarse de Génesis. Porque la consideran negra. Y yo digo. Como la señora Bies. Puede pensar. Burlarse. De Génesis. Por negra. Cuando tú eres india. Que es también. Otro grupo. Racializado. Dolido. Que ha pasado por mucho. Entonces. No te burles. De una negra. Según tú. Cuando tú eres una india. Por lo menos. La otra. Puede burlarse un poco más. Porque viene Arizona. Y fea que está. Pero es blanca. Según ella. Que no lo creo. Porque el negro. Lo tiene cercano. Porque el pelo de ella. No es de blanca. Pero si tú te vas a burlar. De una negra. Como manejan ustedes. El término. Mami. Mírate en el espejo. Y di. Coño. Estoy tan india. Que yo no puedo tener los huevos. De burlarme de una negra. Porque yo también. Soy motivo de bufe. De odio. De crimen. De bullying. Entonces. Viven. Cagando el palo. No superan. ¿Cuál es el dolor de ustedes? Que Génesis. Es una persona. Centrada. Enfocada. Exitosa. Que tiene tres automóviles. Una mansión. En un barrio cercado. Privado. Que tiene dinero. Que vive como quiere. Que tiene visa abierta. Que va a Los Ángeles. Y a Estados Unidos. Y a donde dé la gana. Cuando quiere. Que es feliz. Que tiene una pareja. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que les molesta a ustedes? Que ustedes no tienen nada. Que viven en cochambres. Que son unas viejas ya casi cuarentonas. Y no han logrado nada en la vida. Que no tienen a veces ni para comer. Eso es lo que les duele. El éxito de mi hermana. Y no soportan. ¿Me entienden? Entonces. Paren ya. Sigan en su vida. Sigan su camino. Aquí nadie les para bola. Pero el karma es karma. Mira la bies. Como fue a tomar mi dinerita. Y ahí la dejaron bien. Ni ganó. Porque es karma bebé. Hiciste buen trabajo en el programa. Pero es que el karma es cañonzote. Y es como perra. Que viene silenciosa y te muerde. Hasta Gala. Que no ganó la más draga. Ganó la dinerita. Hasta Winter. Que no ganó la más draga. Ganó la dinerita. Y tú que eras una reina coronada. Que por respeto. Yo al menos. Te hubiera vuelto a dar la corona. Te dejaron ahí pintada. Y sin bailar. Entonces. No te hagas la más perra. No te hagas la mejor diseñadora. Porque aquí todo el mundo sabe. Que conoce de moda. Que toda su carrera. Usted lo único que ha hecho. Es copiar. De todos los diseñadores. Que existen en el mundo. Desde nivel internacional. Hasta locales de Guadalajara. No te sigas haciendo la p*** diseñadora. Porque usted es una p*** plagiadora. Es lo que usted es. Una plagiadora. Que desde el día cero. Copia. Imita. Y roba ideas. De todo mundo. Y no te sigas haciendo la mosca muerta. Porque buena draga nunca vas a ser. No tienes personalidad para el escenario. No tienes presencia. No bailas. No eres buen interpretando. Sosigue plagiando. Que espero que te esté yendo muy bien. Y puedas vender tus trapos plagiadores. Pero estate tranquila. Detente ya. Y la otra fea p*** de hambre. Que tiene ya casi 40 años. Y no tiene ni siquiera ni un cuarto. Porque la viven botando de donde quiera. Porque le roba y le debe a toda Guadalajara. Mami. Preocúpate por tener aunque sea una cuenta de ahorro. Con un dinerito para tu futuro. Te están cayendo los años. No te vas poniendo más joven. Y cada día das vergüenza más y más y más. Porque eres. Y siempre has sido y seguirás siendo una p*** ladrona. La gente no te dejan a veces ni entrar en su casa. Porque te tienen hasta miedo. Entonces ellas. Hace días. Que andan en el chingui 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 chingue. Los otros días la vi expuso en Twitter. ¿Será que la gala y yo entramos como dúo a Drag Race México? Provocando. Y la gala le comenta abajo. Ay no. Porque después por tu culpa nos botan. Porque me haces perder. O sea confirmando. Lo que ella tanto tiempo negó. Y dijo que yo era loca. O no se acuerdan cuando yo dije. De que a Génesis y a Gala. La sacaron de la más draga. Porque no daban contenido. Y si se editó. Porque ellas se habían ganado. Y editaron todo. Para sacarlas. Porque literal les dijeron. Ustedes ganaron. Pero no están dando contenido. So yo las tengo que sacar del programa. Y fue cuando se armó el escándalo. De la paleta editada. De Yari. Porque si ganaron. Gala y Génesis. Pero la sacaron. Porque no estaban dando contenido. Y yo lo conté. De que ellas fueron eliminadas injustamente. Porque literal. La sacaron. Entonces. Gala me llamó loca. Públicamente. Por mucho tiempo. Por eso que yo había comentado. Pero entonces ahora me estás dando la razón. En tu respuesta a 10. Me diste la razón. Con el paso de los años. Porque literal. Eso fue lo que tú dijiste. Que si yo entro a That Race contigo. Refiriéndose a 10. Vamos a ser horrible. Por tu culpa me van a sacar. Nos van a votar. Y vamos a perder la competencia. Y Génesis más abajo. Les respondió. Yo no sé si eso todavía existe. Búsquenlo. En Twitter está. Y Génesis más abajo. Les respondió. Y le dijo a Gala. Hasta Perro Muerto. Y le dijo. Tú sabes que conmigo. No te pongas para tu cosa. Porque sabes donde yo vivo. Y yo sé donde tú vives. A mí las cosas me las dices de frente. Porque ellas hace días. Están provocando. Desde que ellas empezaron. Toda esta promoción. De su programa Asqueroso Nuevo Pendejo. Ellas llevan. Días. Luchando. Buscando. Por dónde las arrastran. O con quién se fan. Para ser relevantes. Porque el escándalo vende. Entonces. La 10 publicó eso. La Gala le puso abajo lo que le puso. Génesis fue más abajo. Y le puso a Gala. Educadamente. Una respuesta como la que llevaba. Y se lo dijo. Te agarro. Te agarro. Tú sabes que yo no soy. De estar en esto. Por redes sociales. Yo me aparezco en tu casa. Entiende. Entonces. Hace días. Que están provocando. Ahora se quisieron hacer. Las lindas conmigo. Basta. Ya. Porque tienen una cola. Que les pisa. Tan asquerosamente larga. Y la paciencia. Está llegando ya. A un límite. No sé si se me queda nada. De todas las cosas. Que yo pudiese decir. Pero creo que con lo que he dicho. Es más que suficiente. Tanto de aviés. Como de Gala. Como del jabalí. Como del. Red room. Puerco asqueroso. Como se llame. Entonces. Suelten a Génesis. Sueltenme a mí. Saquen nuestros nombres. De sus asquerosas. Mugrientas. Perras. Nakas. Bocas. Y ahora vengan. Y cancélenme. Y díganme. Clasista. Bulli. Que si estoy haciendo bullying. Que si por meterme con los cuerpos. Que me vale verga. Porque me tienen empingada la vida. Me tienen empingadísima. Me tienen empingadísima. Y yo voy a volver a Guadalajara. Porque tengo que regresar. A unos pendientes que tengo. Y te lo juro que. Señores. No me provoquen. Ustedes no me conocen. Es una invitación cordial. Vamos a dejarlo aquí. Y. Ok. Vamos. A dejarlo. Aquí. Basta ya. Ni una más. Porque. Se va a armar. Bien feo. Y no le va a gustar a nadie. El outcome. De toda esta pinga. En fin. Entonces nada. Espero que les haya quedado claro. Volvemos a los momentos gratos y felices. Creo que ya me voy. Por hoy es suficiente. Les amo mucho. Les quiero. Bueno nada. En fin. Sigo en YouNow. Pero bueno. Para el que esté viendo luego esto más tarde en YouTube. Gracias por estar. Los amo. Los quiero. Los adoro. Aquí estamos. Siempre con ustedes. En las buenas y en las malas. Porque de verdad señores. Yo para ustedes. Soy lo que ustedes quieran. Nómbrenme. Pónganme. Pónganme un sinónimo. Un antónimo. Un lo que sea. Pero por lo menos yo para ustedes. Soy alguien más que vengo. A dar mi humilde opinión. Mi humilde criterio. De cómo va el mundo. Y ustedes para mí. No son más que una gran familia. Los quiero mucho. Y nos vemos bien pronto en la chisma. Se me cuidan. Y que Dios me los bendiga. Bye.